En las últimas décadas se han encontrado algunas cosas peculiares en ríos y lagos de todo el mundo. A veces estas cosas son fascinantes, otras reveladoras y algunas, bueno, simplemente extrañas. Sigue observando para ver una captura de 2x1, un animal llamado mata-mata y lo mejor de todo, una criatura gigante a kilómetros de su hábitat natural. 9. Museo Británico y el río Támesis Empecemos con algunos sorprendentes hallazgos históricos. El río Támesis ha sido el hogar de algunos hallazgos históricos bastante increíbles. Aún más fascinante es el hecho de que todos estos descubrimientos hayan acabado en el Museo Británico de Londres. Por ejemplo, la cabeza de bronce decapitada de Adriano, del año 117 al 138, se encontró cerca del puente de Londres en 1834. Además, el escudo de Bathurst, una antigua pieza de arte celta del 350 al 50 a.C., se descubrió cerca del puente colgante de Chelsea en 1857. Otros hallazgos del Támesis que figuran en el Museo Británico son el casco de Waterloo, que data del año 150 a.C. y es el único casco de la edad de hierro con cuernos encontrados en Europa. Apuesto a que no sabías la cantidad de contenidos del Museo Británico de Londres que se esconden en el río Támesis, ¿verdad? 8. 2x1 Imagínate que estás pescando junto al río en un día soleado y de repente ves que tu sedal se tensa. Cualquier pescador te dirá que ese momento es para lo que viene. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Chase McGrady cuando notó que su sedal se tensaba. Recogió su captura. Obviamente estaba emocionado por lo que podía ver en el otro extremo. Parecía un siluro bastante grande, pero cuando su captura salió a la superficie del agua, no era en absoluto lo que esperaba. Había un pez en la línea, pero también había algo más. Vea la foto usted mismo. Parece que Chase no era el único que había salido a pescar ese día. Al parecer Chase había enganchado una enorme serpiente que tenía sus dientes clavados en el costado de un pez. Aunque no es extraño que los pescadores pierdan sus capturas a manos de los depredadores que acechan en el río, por la mirada de Chase, estoy seguro de que se asustó por el encuentro con el inusual contendiente. A diferencia de mí, Chase no estaba aterrorizado por su extraña captura. También retiró hábilmente la serpiente del anzuelo y separó el reptil del pez. Ambos animales fueron devueltos al río con la esperanza de que no volvieran a encontrarse. 7. Avión de combate soviético Otro descubrimiento fascinante e histórico es el que se encontró en el río Vistula, de Varsovia, Polonia. Cuando los ríos alcanzaron un mínimo histórico en 2015, debido a una prolongada sequía, surgieron varios descubrimientos increíbles. En primer lugar, se descubrió una gran cantidad de lápidas judías, pero aún más sorprendente fue el descubrimiento de un avión de combate soviético de la Segunda Guerra Mundial, junto a los restos del piloto. Estos interesantes descubrimientos no fueron una sorpresa total, ya que los arqueólogos sabían que los tesoros aguardaban bajo la superficie del río Vistula. Pero como no había una forma cuidadosa de buscarlos y extraerlos, quedaron sin descubrir hasta 2015. Encontraron estos tesoros específicos cerca, y después de los hallazgos de fragmentos de piedra del puente original, Poniatowski, que originalmente cruzaba el río Vistula. Después de que los exploradores encontraron los restos del avión de combate, trasladaron las piezas a un museo de Wysigroth, donde se iniciaron rápidamente los trabajos de restauración. 6. Cañones de la Guerra de la Independencia Estos cañones, encontrados durante el dragado rutinario del río Savannah, es otro interesante hallazgo histórico. Se cree que proceden de un buque de guerra británico que naufragó intencionalmente durante la Guerra de la Independencia. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos publicó las fotos de la artillería anterior a la Guerra Civil en marzo de este año, después de haberla limpiado. Es un hallazgo increíble. Las investigaciones posteriores sobre el hallazgo de los cañones de guerra sugirieron que estos podrían estar relacionados específicamente con el HMS Rose, el terror naval británico. El hecho de que hayan encontrado esta maravillosa pieza de historia este año, casi 250 años después de que terminaran allí, es fascinante. 5. Matamata en el Amazonas Si nunca has visto a las Matamata, te lo estás perdiendo. Estas fascinantes criaturas prehistóricas tienen un aspecto bastante inusual y parecen un híbrido entre una tortuga normal y un cocodrilo. Además, tienen el añadido de que su cabeza se parece a una hoja. Sorprendentemente, sus cabezas son más largas que sus cuerpos. Lo sé, bastante peculiar. Estas encantadoras criaturas solo se encuentran en el Amazonas, en los lechos de los ríos, pantanos, arroyos, canales y ciergas. Con sus cabezas en forma de hoja, son capaces de esconderse de los depredadores en el follaje pantanoso. Pero también pueden usar su disfraz para engañar a las presas desprevenidas. Sus presas, los peces y otros animales acuáticos confunden fácilmente a esta extraña tortuga con un trozo de corteza o una roca. Y es eso justamente lo que quieren. Se quedan quietas y pasan desapercibidas en el río. Y cuando su presa está lo suficientemente cerca, la succionan entera. Totalmente salvaje. Pero no te preocupes, no son perjudiciales para los humanos. 4. Eleanor, el cocodrilo. Hablando de animales prehistóricos, permíteme presentarte a Eleanor. Es un precioso cocodrilo que tiene una historia bastante singular. La encontraron en las alcantarillas de París en 1984. Lo sé, es una locura. Cuando encontraron a Eleanor, medía 33 centímetros y se arrastraba por las alcantarillas cerca del popular puente Pont Neuf. Los expertos calcularon que había pasado allí unos dos meses de su vida antes de ser descubierta. Si no fuera por los trabajadores de saneamiento que se tropezaron con ella mientras trabajaban, quién sabe que habría sido de Eleanor. Los trabajadores de los servicios sanitarios se apresuraron a llamar a un veterinario del zoológico, ya que no sabían qué hacer tras su descubrimiento. Pronto Eleanor se dirigió al acuario de Vans y pasó allí los siguientes 36 años sola, ya que era la única de su especie. Después la trasladaron a la Femme aux Cocodriles de Pierre Lade, ya que el acuarium de Vans cerró por obras. Aquí le presentaron a Eleanor casi 300 cocodrilos de su especie. Su historia es increíble. 3. Arañas buceadoras Hablando de animales anormales, puede que encuentres un río. ¿Has oído hablar de las arañas buceadoras? Probablemente no, y yo tampoco lo había hecho. Pero al parecer, el científico Roger Seymour descubrió estas fascinantes criaturitas allá por 2011, mientras estudiaba los animales que vivían en los ríos y estanques de Australia. Cuando se investigó más a fondo a esta emocionante especie, se descubrió que había un poco más de lo que parecía. Las arañas podían sobrevivir bajo el agua. También tejían telas para crear bolsas de aire. Por ello, las arañas se adaptaron a pasar casi toda su vida bajo el agua y solo salían a la superficie de vez en cuando. Para alimentarse, sobrevivían a base de organismos subacuáticos, como si las arañas no fueran lo suficientemente espeluznantes. 2. El monstruo del río este de Nueva York A pesar de lo mucho que odio las arañas, incluso tengo que admitir que este siguiente hallazgo es aún peor que ellas. Allá por 2012, Denise Ginley encontró un monstruo gigante y grotesco en la orilla del lado este del río de Nueva York. Bautizaron a la peculiar criatura como el monstruo de Manhattan. Y si miras algunas fotos, es fácil adivinar por qué. Sin embargo, se ha especulado mucho sobre qué es exactamente esta criatura. Y la respuesta es más aterradora que si fuera un monstruo. No es ningún secreto. El río de la ciudad de Nueva York es un poco bien sucio. En las últimas décadas, la gente ha sacado un montón de cosas desagradables de él. Y su contaminación tiene un efecto bastante severo en parte de la fauna local, principalmente en los peces. Además de esto, se han encontrado muchas ratas mutantes gigantes en el río, que es lo que se pensó en un principio que era el monstruo de Manhattan. Sin embargo, pronto se llegó a la conclusión de que incluso para una rata mutante, el monstruo encontrado era bastante grande. Así que después de una investigación más profunda, demostraron que esta cosa hinchada y grotesca es en realidad un perro. Lo sé, ¿cómo es que esa cosa es un perro? Aparentemente, es probablemente que el monstruo sea un cadáver de perro en descomposición que ha estado flotando en el río durante algún tiempo. Tanto tiempo que el pelo se había caído del cuerpo. Asqueroso. 1. Atún gigante a kilómetros de su hábitat natural. Por último, algo menos asqueroso, pero tan cautivador como el monstruo de Manhattan. Un grupo de amigos navegaba en kayak por el río Svern y encontró algo bastante sorprendente que pone de manifiesto hasta qué punto el cambio climático está influyendo en la fauna local. ¿Pero qué encontraron? Solo un atún gigante de más de 2 metros de largo y casi 68 kilogramos de peso. El tamaño del atún por sí solo no fue lo que conmocionó a la gente, porque los atunes llegan a ser tan grandes. Pero lo misterioso del hallazgo era que el pez gigante estaba a kilómetros y kilómetros de su hábitat natural. Los expertos se apresuraron a inspeccionar el pez, pero no pudieron determinar qué lo llevó hasta allí, ni cómo murió. Tal vez el gigantesco pez se adentró en el estuario con la esperanza de encontrar aguas más cálidas, algo que no habría hecho de no ser por el cambio climático. Otros sostienen que es posible que las mareas masivas llevaran al enorme pez río arriba, aunque no hay manera de estar seguros. ¿Cuál de estos hallazgos insólitos te ha sorprendido más? Háznoslo saber en los comentarios y nos vemos pronto en otro video.